y ya estamos aquí de regreso en este programa de Círculo Rosa hoy lunes 14 de abril mi nombre es Jimena González y he estado acompañándote durante este tiempo de programa y estamos aquí platicando con Carlos W. Irigoyen Murillo él es artista artista de cuarta generación toda tu familia vengo de una de una familia de muralistas desde 1600 Murillo este y bueno pues en esta última generación me tocó a mí y después estoy este tratando de dignificar mi familia no seguir con la misma este mismo trabajo duro que hicieron mis atarabuelos mis bisabuelos mi bisabuelo Raúl Murillo doctor Atos mucha gente que ha sido pintor desde familia entonces este pues estamos tratando de de no dejarlo quedar mal desde chiquillo escuchabas de que la pintura la pintura la pintura ya nací con eso yo era muy distraído en la escuela este sí me gustaba la escuela pero siempre me la pasaba dibujando también soy caricaturista entonces me gustaba hacer monitos por ahí entonces si me distraía bastante ya cuando naces con algo híjole de eso te jala no de una manera te este pues te llama y pues desgraciadamente yo no pude este hacerlo toda mi vida tuve que estudiar tuve que trabajar prepararme y este y ya pues cuando tuve la oportunidad ahora sí de lleno estamos ya este trabajando este al 100% de hecho hubo un tiempo no que estuviste trabajando como caricaturista sí mira yo trabajé en el estado de Washington inicié en un periódico este periódico sí latino en el estado de Washington de hecho fui el caricaturista mejor pagado incluso que los medios de comunicación norteamericana serán caricaturista mejor pagado mi trabajo ha gustado la caricatura no no he tomado de lleno de la caricatura ahora estoy trabajando con con mis obras en prisma pero también mucha atención la caricatura política mi bisabuelo mi tarabuelo lo hicieron también eran caricaturistas trabajaron revistas en la ciudad de méxico muy importantes entonces me gusta la caricatura pero esto es lo que a mí me apasiona así es un lenguaje es un lenguaje visual hace ratito platicábamos del de la técnica prisma y dices que no puedes cometer ningún errorcito no a diferencia de otros compañeros pintores este que utilizan la acuarela o que utilizan el óleo tiene la facilidad de ellos de poder remendar de alguna manera algún error algún trazo mal hecho en mi técnica no se puede y mi técnica yo tengo que desistir del cuadro porque la idea tiene que salir exactamente como yo la quiero y si pueden ver los trazos este son muy cuidadosos es un error bastaría para para volver a reiniciar la pintura tenerla que romper y empezar otra de nuevo esta es esta obra que tenemos aquí es del caballo sí que es la nobleza nobleza si quise pintar la nobleza del caballo este como comentaba hace un momento jimena yo trato de que mis obras hablen por sí mismas me explico no nomás van acompañadas de colores sino mismo tiempo también de un de un estilo de una forma de una fuerza de una energía yo pinto con energía pinto con el corazón entonces por eso es que me exijo mucho y trato de que la gente no más los codores sino también lo que la misma obra te está este diciendo no de alguna manera los círculos porque los círculos porque los círculos bueno tienen mensaje mensaje yo pinto mucho la luna también bastante pinto mucho a la mujer muchas de mis obras son mujeres la gran mayoría casi 90% de mis obras son mujeres y tiene que ver mucho con la con la luna también es el mundo mágico de la luna el mundo mágico también de los elementales también todo eso en ese mundo mágico es donde yo me muevo y eso es lo que me gusta y pintar la belleza mexicana por supuesto claro lo tienes que visualizar y ya lo plasmas me llegan las ideas yo soy como una fotocopiadora me llegan las imágenes las tengo las guardo en mi disco duro y luego después las bajo de una por una es por eso de cuando pinto y no queda exactamente como la tengo visualizada la tengo que romper definitivamente sí claro por supuesto nos platicaba hace ratito de una cerveza bueno si ya tuve la oportunidad de por ahí ya nos autorizó la compañía cervecería no sé si puede decir el nombre la cervecería ya nos autorizaron este el poderlo comentar en los medios y en tu medio pues también lo quiero decir va a haber toda una rueda de prensa por supuesto este estamos trabajando con un solo suincle que va a salir una etiqueta de una cervecería de aquí de la ciudad de tijuana entonces este va a ser de exportación hacia el mundo entonces muy contentos de que pues el talento tijuanense se esté impulsando de esta manera no entonces yo me siento muy contento por este logro por dejar cierta huella en mi querida tijuana andas por todo el mundo poniéndonos muy en alto bueno yo no te he comentado yo hago muchas posiciones en las reservaciones indias yo soy nativo americano soy la cota mi padre nació en una relación nativa mi madre mexicana mi padre es nativo entonces yo llevo mi cultura hacia las reservaciones o mayas y aztecas yo pinto mucho maya azteca entonces cuando expongo aquí también traigo nativos americanos entonces me gusta impulsar la cultura yo creo que nosotros los pintores tenemos este una parte muy importante en la sociedad y esa parte es la parte de nuestras raíces no de ir a otras partes del mundo de ir a otros países y decir mira somos que somos los aztecas explicó con nuestro arte tenemos mucho arte tenemos mucha cultura hay que promocionar hay que hay que moverla porque porque es importante para nosotros por supuesto claro claro entonces van a estar en esta etiqueta con el solo escuincle es un solo escuincle directamente azteca lo van a poder ver no traje la imagen de momento todavía no estamos manejando la imagen este ya muy prontamente cuando se dé el destape de esta etiqueta pues obviamente ya van a ver la imagen pero por ahí en facebook por ahí en la página social por ahí este así si pueden este ver el trabajo ahí estamos en edicoyen.ar pueden ver mi trabajo ahí también podemos buscar tus obras y las podemos comprar por supuesto que sí ahí se pueden comunicar hay manera de que se puedan comunicar de alguna manera y este y por supuesto la información yo vendo mucho por internet hay mucha gente que le gusta mi trabajo entonces este estamos por ahí contentos no de tener la oportunidad de que la gente vea mi trabajo y este como te digo el punto siempre muy importante es promocionar nuestra cultura buenísimo eso me encanta promocionar nuestra cultura y sobre todo era lo que platicábamos no estamos en un tiempo en donde ya estamos como regresando otra vez a nuestras raíces y ahorita todo se te junta porque estamos regresando y las estamos protegiendo nuestras raíces compartiéndolas están los cholo escuincles que es la euforia ahorita en Tijuana así es una como súper combinación no 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 por supuesto por supuesto yo creo que ahorita en varios medios ya me he dado la me he dado cuenta de la oportunidad de saber que Tijuana está impulsando mucho el arte ya estamos colocados en el número 3 a nivel mundial lo cual me llena de orgullo yo nunca pensé que Tijuana en los últimos años una situación difícil aquí en Tijuana y ver esto para mí como artista me llena de orgullo saber de saber que mi ciudad está haciendo cosas positivas que hay mucho talento aquí en Tijuana y que ustedes los medios le están dando la oportunidad eso me encanta y me fascina ¿Qué sientes tú de Tijuana Carlos? ¿Qué es lo que te provoca? Pues Tijuana es una ciudad que he recibido a mucha gente de todas partes de México, de Centroamérica incluso es una ciudad muy bondadosa y nuestros jóvenes, la gente de ahora yo he visto un movimiento increíble de talento tanto de las plásticas como de otro tipo de arte y me siento orgulloso de mi tierra yo he estado 20 años allá en Estados Unidos en las reservaciones y a veces a veces los comentarios no eran tan buenos y sentía yo muy dentro de mi corazón como que me lo apachurraba ¿no? pero ahora no, ahora afortunadamente las cosas han cambiado, están cambiando muchas cosas y me siento muy contento, muy orgulloso de decir mira esto es mi tierra, esto es lo que estamos haciendo, entonces es un orgullo ¿no? yo creo que todos los sentimos los que somos nativos de aquí y muchos que no son nativos de aquí pero que ya tienen familia, que ya han formado su vida aquí quieren a Tijuana también hace un tiempo lo pensabas, no sé, ibas en un aeropuerto y te preguntaban ¿a dónde vas? pues soy de Tijuana y como que medio la dudabas a ver si le decías o no y ahorita lo dices y se te llena, a mí en lo personal se me llena la boca cada vez que voy a decir soy de Tijuana es algo muy rico por supuesto que sí, por supuesto que sí, ha cambiado mucho Tijuana por supuesto pero yo creo que se están haciendo las cosas muy bien, creo que la gente que somos nativos de aquí o la gente que convivimos aquí estamos echando la cara por Tijuana y por dar una mejor imagen que bonito, la cultura maya, la cultura azteca y nativo americana así es, eso es lo que promovemos como te comentaba nativos americanos conocen desgraciadamente muy poco de nuestra cultura entonces cuando yo llevo las obras y les empiezo a hablar de las obras que tengo en mis posiciones pues obviamente ellos nos ven de otra manera ¿verdad? es importante, es importante fortalecer las culturas, el año pasado por ahí en San Diego tuve un evento donde vinieron danzantes Lakota, yo soy Lakota, y vinieron danzantes mexicas y los dos se dieron la mano fortalecer es muy importante ellos danzaron, nativos también danzaron entonces estos preciosos reyes que se han perdido pero pues todos somos hermanos de alguna manera todos venimos una reconciliación es lo que tenemos que buscar porque si fortalecemos las bases de las culturas es una forma en que nosotros vamos a poder rescatar mucho de las cosas que se han perdido y que tenemos que rescatar mucho conocimiento muchas cosas de lo bonito que somos como país principalmente tanto de todo el norte de lo que es América entonces tú también además de ser pintor estás en las ceremonias constantemente mira hiciste eso vamos a tener otra otra obra sí este yo estoy ahorita en un momento de trabajo pintar e ir a promocionar el arte las distancias son muy grandes el estado de Washington está a un día de aquí las reservaciones están bastante lejos son las partes oeste de California donde están los indios Pomo los indios Mono yo me llevo en esas tribus los indios Pialops los Mashupta los Makochuts en el estado de Washington en la reservación entonces son distancias muy grandes y el tiempo que se tarda uno de trasladarse en los eventos son tres días que te quedas a dormir ahí entonces es muy bonito y lo llevo y lo promuevo para que conozcan más de nosotros como cultura y que hay gente que realmente le fascina el trabajo que hacemos créeme hay gente que me compra obra de mayas y aztecas les fascina mucho pues como esta que estamos viendo ahorita es Elementales en Luna Llena así es los Elementales es una elemental sí es una dita por ahí que este voy a comentar esto que esta obra la tengo en proceso de hecho la quise traer no sé por alguna razón cuando estábamos recogiendo cuadros la vi y dije yo no es la primera vez que lo hago siempre casi cuando yo expongo obras obra que ya terminé pero en este caso que está en proceso que le falta trabajo dije yo no sé quiero quiero darla a conocer te dijo la obra llévame yo creo que sí yo creo que sí como te digo mira yo pinto mujeres me gusta mucho pintar a la mujer bastante me gusta qué hermosa está hermosísima esa obra me encantó la modelo es muy guapa también la modelo es muy guapa también yo pinto con modelos pinto con modelos qué es lo que sientes cuando pintas carlos qué es lo que siento te des un desahogo es un fíjate que no es como es un lenguaje es una forma de decir muchas cosas que a veces como el escritor como el que canta a veces oímos música incluso en idiomas que no conocemos pero nos llama mucho la atención la música y no sabemos lo que dice pero se siente bonito ¿a poco no? es lo mismo con el arte lo que nosotros a veces plasmamos los artistas es un lenguaje visual es dar un mensaje a través de los coloridos de los trazos ¿no? es una forma de 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 poder no sé no nomás son los colores es 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 el mensaje ¿no? no sé si si me explique sí totalmente y es una manera para ti como un refugio tal vez no no es un refugio es parte ya de mi vida yo siempre lo quise hacer pero no no podía pues no 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 tenía la oportunidad tiene que trabajar tiene uno que estudiar tiene uno que hacer otras cosas porque es muy difícil el camino del arte ¿no? es muy difícil yo siempre lo he dicho yo me siento muy afortunado he tenido mucha suerte mucha aceptación por parte de 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 mis fans o de de la gente de del mismo medio he tenido suerte la gente le gustaba mucho mi trabajo entonces me dedico más tiempo porque la única forma de poder trascender y hacer cosas grandes es esforzarte no dormirte en tus laureles y sabes que pues yo ya hice esto ya no 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 hay que seguir hay que seguir esforzándose y si hay que romper una obra no importa hacer otra pero mejor ¿me entiendes? tiene que exigirse uno mismo Jimena tiene que exigirse no hay de otra manera no hay de otra manera no hay de otra manera no 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 hay que hacer las cosas mejor este y bueno a mí me gusta mucho innovar como te digo yo pinto mayas aztecas nativos americanos en este caso quise trabajar con los elementales experimentar otro campo que regularmente uno acostumbra es la primera elemental que yo hago pues muchísimas gracias y muchas gracias por compartir con nosotros Carlos muchas gracias mujer nos vamos a ir a un corte comercial estás en Círculo Rosa regresamos y ya estamos aquí de regreso en este último bloque de El Cafecito de Lunes de Lunas de Círculo Rosa y estamos platicando con Carlos W.Irigoyen W. así lo decimos bueno bueno ok perfecto muchas gracias muchas gracias seguro gracias por la invitación quiero agradecerte Jimena gracias por este espacio muy importante para nosotros los artistas plásticos no muchas gracias a ti Carlos muchas gracias por compartir muchas gracias por llevarnos nuestro nombre de Tijuana en alto las culturas mayas este canativo americano muchas gracias de verdad están preciosas tus obras gracias por habernos acompañado y compartido con nosotros en este programa estamos con Jessica gracias Jimena por este espacio y este inicio contigo estaré visitándote con todo el corazón compartiéndote recetas de cocina de belleza de salud de limpieza y de magia y todas estas cosas lindas que tú haces Jessica gracias si quieren saber algo más sobre el romero porque me quedé con muy poquita información me pueden buscar en Tienda Lunar ok ahí voy a estar posteando o en Tienda Lunar en Facebook en Tienda Lunar Rosa también voy a mandar toda la información la fuente de todo esto que les pude platicar sobre el romero para que mañana se preparen para la luna llena con su romerito perfecto muchísimas gracias romero dice Sandra no diga romerito porque Ana cree que es en romero el romero y Carlos y a ti en donde te podemos encontrar nos repites si nos encontramos ahí en la página social de la FSA azul me encuentro por ahí en punto art ahí me pueden encontrar ahí van a encontrar mis obras ahí van a encontrar información la entrevista de hecho algunas fotografías siempre bajo de las entrevistas y bueno están interesados por ahí mi representante Isabel la Bastida por ahí las atenderá entonces estamos trabajando muy duro y tenemos obra nueva ahí así que la obra acaban de ver cuando termine también la vamos a bajar por ahí perfectísimo y podemos también cuando vamos a poder comprar la cerveza no no muy pronto por ahí voy a dar la noticia por ahí también por esta página social este del evento donde se hace el destape esa etiqueta una etiqueta netamente tijuanense de exportación se va a Europa se va a Japón estamos muy contentos muy orgullosos de lo que se está logrando aquí en Tijuana insisto muchas gracias por la oportunidad muchas gracias muchas gracias a ti y Jessica te quedaste con ganas de compartirnos del Romero yo te vi la carita nos vemos para otro programa y subiré información para quienes estén interesados sin saber más sobre el Romero y sobre algunos preparativos que pudieran hacer para la luna llena que es mañana ahí se los estaré compartiendo nos puedes dar ahorita como una muchísimas gracias ya se nos terminó el tiempo muchísimas gracias les pido una disculpa si de repente encontraron unos cortones pero aquí no están muy bien lo que me estaban diciendo no no es cierto muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nos vemos el próximo lunes que disfruten mucho este día de lunes 14 de abril bye